A ver esas palmas fuertes, esas palmas fuertes, aleluya, gloria a Dios Presencia de Dios se mueve, presencia de Dios se mueve, aleluya, gloria a Dios Y nunca más, nunca más, nunca más directo derrotado Porque el victorioso viva en mí, el victorioso reina en mí, aleluya Gloria a Dios Aleluya, ¿quién dijo que estamos derrotados? Somos más que vencedoras con Cristo Jesús, claro que sí fue el de Dios Y no te sientes vencido, y no te sientes caído, senón levántate ahora pues Glorifica al Rey que vive para siempre, alábale ahí, dilo En las luchas y las pruebas, deléchate, alábale a Dios que vive para siempre Yo venceré, yo venceré con mi Jesús Yo venceré, yo venceré con mi Jesús Yo venceré, el victorioso es Jesús, el victorioso vive Y nunca más, yo diré, el derrotado Dios Y nunca más, yo diré, el enfermo yo Aleluya Y nunca más, yo diré, el derrotado Dios Aleluya, dile, dile Y nunca más, yo diré, el enfermo yo El poder de Dios Aleluya Por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Aleluya Porque el Señor dijo Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Aleluya Nos has dado poder Nos has dado autoridad Somos más que vencedores Alábele que sí, alábele, alábele, alábele Al que vive Vamos, iglesia No te sientes cansado No te sientes caído Recuerda dónde te has caído Ande en primera sobra, hasta ahora Levántate y pues, iglesia No te imanes de espalas Resuérdate, sigas valiente Aleluya Gloria a Dios, aleluya Vamos, somos soledad Y darte delante del Señor Yo venceré, yo venceré Con mi Jesús, yo venceré Yo venceré, yo venceré Con mi Jesús, yo venceré Levanta tus manos y alábalo El victorioso es el Jesús El victorioso es el Jesús Aleluya El victorioso es Jesús El victorioso vive Siempre Él vive Nunca más lo lloraré He derrotado yo es En nunca más lo lloraré De qué enfermo yo estoy Claro que sí Nunca más lo lloraré He derrotado yo es En nunca más lo lloraré Miren que enfermo yo estoy Así, así fuera de Dios Que nunca más eres derrotado y vencido Si no proclaman la victoria Aleluya, gloria a Dios Que pelearán contra ti Pero no te vencerán Pero yo estoy contigo Para librarte dice el Señor, aleluya El victorioso es Jesús El victorioso vive 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 Que nunca más lo yo diré Si he derrotado y vencido Vamos Dilar Nunca más yo diré que enfermo yo estoy Nunca más yo diré que derrotando yo estoy Nunca más yo diré que enfermo yo estoy Gloria a Dios Aleluya Levántate, levántate, levántate hermano Levántate tú que estás ahí postrado Levántate y alaba a Dios, aleluya Te sientes cansado, aflequido, angustiado Te sientes enfermo Y aquí dice la palabra de Dios Y aquí yo traigo sanidad y medicina para vuestras almas Y los curaré dice el Señor Y los revelaré abundancia de paz, aleluya En esta hora alábanle al Señor con gozo Alábanle más fuerte, más fuerte, más fuerte